La miel que produce la península, la de Campeche, es una miel que se llama Cicilché, que es una de las mejores mieles a nivel mundial. Se puede probar cualquier miel de cualquier parte donde se produce miel, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, todo, inclusive en Europa. Y no tiene la calidad, el sabor y el aroma que tiene la miel de Cicilché, que nada más se da aquí en la península. Es la mejor miel, hasta ahorita que han calificado nuestros clientes, la miel de Cicilché. Y eso la buscan desde allá hasta acá vienen a comprarnos.